Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a otro programa más de Leaks en su casa. El día de hoy estaremos tratando dos temas muy importantes que están afectando a la población mundial y se trata del dengue y del ébola. Quiero comentarles que el dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos. Esta infección causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave. En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en todo el mundo y alrededor de la mitad de la población del mundo corre el riesgo de contraer esta enfermedad. En esta oportunidad tenemos a un invitado de lujo. Se trata del doctor José Fernando Ortiz Alvarado. Él es el jefe de la sección de epidemiología del Departamento de Medicina Preventiva de la Sugerencia de Prestaciones en Salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Doctor, bienvenido. Buenos días, Diana. Pues, doctor, como hemos visto en el inicio de la apertura de este programa, pues estamos indicando de que el dengue es una enfermedad que ya está atacando a toda la población del mundo. ¿Qué novedades nos tiene acerca de esto? Sí. Bueno, desde que se introdujo la enfermedad en el país, básicamente la epidemia inicial fue bastante severa. Llegamos para el instituto, digamos, casi a los 7 mil casos, más de los 2.010, pero eventualmente este año hemos tenido un ascenso vertiginoso en los últimos dos meses y ya llegamos a tener una pendiente de ascenso como la curva del 2.010. Tenemos más de 2.700 casos atendidos por todas las unidades del instituto y eventualmente hemos visto que el control del vector no se ha dado de la mejor forma, ya que las limitaciones que se tienen del mismo ministerio para poder hacer las fumigaciones y las vigilancias entomológicas han hecho que el vector circule con mayor frecuencia. Claro. Pero esto no únicamente está sucediendo en Guatemala, porque según estamos viendo, este mosquito se ha vuelto resistente e incluso en las zonas de Europa, que son muy frías, el ha resistido estas situaciones y ya se está presentando en esas áreas. Claro, hay un acostumbramiento del vector a la temperatura, pero no lo es tanto. Se puede acostumbrarse tal vez a climas templados como el de la capital. Tal vez en Xela no sea tan frecuente como lo puede hacer en la costa de Xela, como lo puede hacer Coatepeque, todo donde existe una diversidad de climas, esos departamentos sí son propensos. Eventualmente el que se tanto sea resistente o no, pero que tanto los sistemas de salud no se dan abasto para atender la demanda tanto del control del vector como la atención de pacientes infectados. Claro, claro. Y es que lo que sucede es que mientras más personas estén infectadas, los mosquitos van a seguir picando y siguen transmitiendo. Claro, con mayor facilidad lo hará el mosquito que exporte el virus de la fiera de Chikungui, ya que la relación podría ser de 7 a 1. Por cada caso de dengue habrán 7 casos de Chikungui en proceso o en vías de desarrollo de la enfermedad. Y algunos dicen que se reproduce tan rápido Chikungui es más rápido que el dengue como lo puede ser hasta de 1 a 14. Lo cierto del caso es de que el vector es la clave principal para que debemos de controlar todo. Nosotros debemos en nuestros hogares deschatarricer. Eventualmente los jardines deberían de tener agua que se retenga de lluvia porque es ahí donde la hembra va a oviponer y se reproducen todos los vectores que conocemos. En este caso la es aegypti y el alpópicos. Sí. Hablemos un poquito acerca de la carga mundial de dengue, que es algo, ahora cuando estaba haciendo mis investigaciones, me estaba dando cuenta de que es algo de verdad sorprendente porque dice que se producen alrededor de 390 millones de infecciones de dengue cada año. Claro. Y hagamos una relación, si son 390 millones, el 10% son... Son nuestros. De función. Ah, bueno, de funciones. Entonces, eventualmente puede ser una carga sumamente... No, 3.9. Ajá, puede ser una carga muy alta a nivel de los sistemas de salud, digamos para la población pediátrica y la de la tercera edad, ya que la población pediátrica sus complicaciones son derrame plovulal o asitis por pérdida de líquidos en un tercer espacio, que eventualmente es por la extravasación de líquidos o el daño tisular que se da en los vasos sanguíneos. Ajá, sí. Fíjese usted que dice este estudio precisamente que ya esta presencia del mosquito ya esta en 128 paises. Claro. Sí, debe ser generalizado a nivel mundial, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Ya tenemos una cantidad de casos que es incontable de 2.400 millones de casos. Claro. El problema es que hay 4 virus que circulan de los cuales uno puede volverse a infectar. Sí. Se puede infectar uno del virus tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 del dengue y actualmente eso lo repiten. Ajá. Si a mí me picó el dengue tipo 1, después me pica un tipo 4, por decir algo, estoy más propenso a desarrollar un dengue hemorragico que a cada persona que solo le ha picado una variedad de líquidos. Claro. Y el que le ha picado una variedad se vuelve inmune solamente a esa variedad. Solo a esa variedad. Sí. Sí. Y sobre todo los casos, los países que más casos han presentado han sido Costa Rica, Honduras y México. Ajá. Y Guatemala, ¿cómo estamos? Bueno, el ministerio ha reportado un alza tanto de fiebre de la checumbia como del dengue. Si no mal recuerdo, los datos son 7 mil casos de dengue versus alrededor de 14 mil de chikungui, hasta la semana 28 epidemiológica. Hay áreas que son prioritarias en este momento para el ministerio, en el grupo técnico y en la mesa técnica en donde el instituto participa se ha ayudado mucho del control del vector y de lo importante de tener la vigilancia entomológica en las comunidades y reducir la circulación del mismo. Ajá. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que van a hacer durante lo que resta de este año y cuál es la proyección para el próximo año con relación al ataque que se tiene que hacer frontal y directo a este tipo de vector? El reto para el ministerio, más que todo, que es el que vela por la parte del control del vector, es el poder tener los recursos necesarios para poder hacer las fumigaciones y las abatizaciones y las visitas a los domicilios y a las áreas donde actualmente está circulando con mayor frecuencia el virus. Básicamente la actividad es fumigar cuatro veces las viviendas en forma periódica durante el mes, hacer los recuentos entomológicos en la periferia suburbana y en el área urbana y la vigilancia de los casos efectivamente a través del laboratorio nacional de salud confirmar a aquellos que sean severamente enfermos por estos dos virus. Una vez que tenemos ya a pacientes enfermos en estas zonas en donde hay comunidades que están muy aisladas, ¿estas personas reciben algún tipo de adiestramiento para cómo manejar a sus pacientes a la hora que no tengan ya el tiempo o los hospitales se vean rebasados en su carga hospitalaria? Sí, solo la parte que hace el ministerio incluyendo nosotros en la parte comunitaria se hacen capacitaciones y se educa a la población en cómo prevenir que el vector se reproduzca dentro de los hogares y cómo detectar los casos en forma temprana porque aquí la clave se puede detectar el caso en forma temprana y llevarlo al hospital eventualmente para hidratación e investigar el caso si va a desarrollar un dengue hemorragia. Esa actividad si se hace, el problema es que se le suma la carga a la desnutrición a los niños y a los adultos, incluyendo los adultos de la tercera edad. Y esa parte de la desnutrición hace que los niños se compliquen, como mencionábamos, ya sea con asitis o un derrame regular que los complica con una neumonía y eventualmente puede causar la muerte. Claro. Es importante que la ciudadanía esté enterada de qué es lo que debe hacer y como usted lo indica, lo más importante es rehidratarlos. Claro, porque la historia natural de la enfermedad es que empiezan con picos febriles y al quinto día, que es el día crítico para el paciente pediátrico y adulto, empieza la fase de shock, donde usted pierde líquidos a los espacios extravasculares como lo es el pulmón o el abdomen. Lo que nosotros llamamos derrame pleural o asitis, por el mismo daño que tienen los plazos sanguíneos. Y el shock sobreviene por una pérdida de líquidos en un tercer espacio. No tanto porque sea un shock hipovolemico como clásicamente lo conocemos. Hay una hipovolemia y eso hace que sufran los riñones, corazón, hígado y eventualmente el niño puede entrar en un fallo multiorgánico por una injuria del mismo virus hacia todo lo que es el sistema vascular del individuo o del paciente pediatra. Y entonces, para ir concluyendo acerca de este tema, porque pues como les comentábamos al inicio del programa, vamos a tratar sobre dos temas importantes que son epidemiológicos sobre todo. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Pues básicamente a nivel del hogar, evitar criaderos de mosquitos en el jardín y si tienen o existen artículos que no se utilicen en los techos de las casas, eventualmente ahí puede crecer el mosquito, chatarra que se acerca. También puede crecer el mosquito, también se deben revisar las pilas, en las esquinas de las pilas pueden uniponer el zancudo y ahí pueden crecer las pupas que eventualmente van a ser los futuros mosquitos de la E. Utilizar repelentes o ropa que cubran la mayor parte del cuerpo, hasta las mangas de las camisas, que sean de manga larga, pantalones, cubran bien tobillos, usan casetas altas y los repelentes que comúnmente existen en el mercado ayudan a que probablemente lo pique menos un mosquito. Algo que yo nunca había leído es el cerrar los agujeros que puedan existir en los árboles. Ah si, en las horquetas que se pueden hacer en las ramas de los árboles, puede depositarse agua eventualmente y ahí crecer el mosco, sobre todo cuando estamos hablando de platanares o bananales, cuando se forma la horqueta de la hoja con la siguiente hoja que va a crecer, se puede ahí depositar el agua por mucho periodo de tiempo y porque es un área de mucha humedad no se evapora con tanta facilidad como se pudiera evaporar en la capital, más que todo en las áreas suburbanas y parques. Con relación a inmunización para lo que es el dengue, ¿en qué postura está la Organización Mundial de la Salud? Sí, claro. Se está trabajando con una vacuna contra el dengue y contra la malaria, pero todavía está en fase de experimentación. No tenemos disponible todavía vacuna. ¿Para cuándo más o menos? Calcula usted que ya podríamos... En los próximos cinco años ya estaremos oyendo vacunas contra el dengue y contra la malaria. Sí, ya está en proceso, sobre todo la malaria, ya está bastante avanzada. Muy bien, vamos a hacer un corte, doctor, y cuando regresemos vamos a hablar acerca de la Ebola. Perfecto. Con Red Radio. . . . . . . Música Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes Eres cuando despierto lo primero, eso eres Lo que a mi vida me hace falta si no me pides Lo único precioso que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? ¿Qué más puedo mentirte sin razón? Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto Pues eres lo que más quiero en este mundo, eso eres ¿Qué más puedo decirte? Eres el tiempo que comparto eso Eres lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy Soy El que quiere, te quiere como nadie Soy El que te llevaría a sustento día a día, día a día Y el que por ti daría la vida es un sueño Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado Pues eres Pues eres Lo que yo amo en este mundo, eso es Cada minuto en lo que pienso, eso es Lo que más cuento en este mundo, eso es Lo que más cuento en este mundo, eso es Con Red Radio Estamos ya de regreso con el doctor José Fernando Ortiz Alvarado Jefe de la sección de Epidemiología del Departamento de Medicina Preventiva de la Sugerencia de Prestaciones en Salud El segmento que vamos a tratar ahora es sobre el ébola El ébola nos dio mucho que pensar el año pasado, doctor Sí, bastante Estuvimos acá Corriendo Corriendo y al pendiente de que sucedería, gracias a Dios, que no tuvimos ningún brote Pero es algo que no podemos dejar por un lado y pensar que en algún momento no pueda ocurrir Claro Sí, eventualmente los sistemas de salud se confían de que no va a entrar ningún caso de aquí en adelante Y eventualmente puede ingresar Lo que el mensaje de la Organización Mundial de la Salud en aquel entonces Era que todos los países se prepararan para eventualmente hacerle frente a cualquier caso que se presentara en un país En donde no existiera una introducción de la enfermedad hasta el momento De manera oficial Porque era más fácil para el sistema de salud gastar en un caso y contener la epidemia Que gastar en miles de casos sin haber hecho nada por contener la epidemia La clave y el éxito de esto se ve en el sistema americano de salud A pesar de que ellos tuvieron sus fallos, porque era una enfermedad poco frecuente en el manejo Ellos lograron contener la epidemia y no hubo una generalización de la epidemia en los estados en los que se presentó Los casos que se presentaron afortunadamente eran casos del personal de salud Y eventualmente, si no mal recuerdo, un médico sin frontera, la novia, creo que también quedó hospitalizada Y un periodista, pero él se contaminó en el África Los casos de transmisión en los Estados Unidos se lograron contener Pero el sistema sanitario nuestro eventualmente hace reflexionar que en todo plan de contingencia Debería existir un área dedicada para este tipo de pacientes Aunque no se use, debe existir un área O ya debe estar prediseñado el plan de contingencia Y qué es lo que se va a hacer y hacia dónde se van a llevar Porque eventualmente, si se hacen actividades como la de la maternidad de la zona 3 Que yo creo que ya volvió a funcionar Si volvemos a preguntar qué hacemos con un caso de ébola O cualquier otro caso, o fiebre de Marburgo Por decir algo O un virus de Lhasa, hacia dónde lo vamos a llevar Si volvemos a caer en el mismo problema y dilema Si lo llevamos a un hospital nacional o no Y definitivamente que los hospitales nacionales no están en este momento Ni nunca lo estuvieron en la capacidad de recibir este tipo de pacientes Claro Doctor, entonces, pues como lo decíamos anteriormente No debemos descartar la posibilidad de que esto pueda suceder Claro Y su recomendación es que estemos preparados Claro No está de mal volver a insistir en el lugar Porque eventualmente nos podemos quedar sin el lugar Tenemos el plan, pero no tenemos el lugar Y la clave es el manejo inmediato de los pacientes Sus secreciones En el caso del ébola, volvemos a traer el caso de las epidemias Por el virus de la influencia pandémica Que eventualmente pudiera tener una alta mortalidad ¿Qué hacer con esos pacientes inicialmente? ¿Cómo contener la epidemia? Son dos enfermedades que se comportan en forma distinta Pero sí deberíamos de tener ese lugar Volvemos a insistir en el lugar donde poderlos atender Para las personas que recién nos están sintonizando ¿Por qué no nos explica un poco acerca de qué es el ébola Y cuáles son sus consecuencias? Claro, el ébola es uno de los cinco tipos de virus Que existen, que es transmitido por los murciélagos Que comen frutas Y eventualmente también lo puede transmitir cualquier otro animal que se consuma Esta epidemia se generalizó en las áreas del África En la última epidemia que existió Porque ellos consumen Ese tipo de carne como la del vampiro No está bien cocida O el destase de los animales Hace que se infecten Y eventualmente desarrollan la enfermedad La enfermedad es sumamente grave Y su mortalidad no digamos es alta Ya habíamos mencionado anteriormente Y su periodo de incubación es largo El cual puede llegar hasta 21 días Entonces ese periodo de incubación Teóricamente no son infecciosos Pero hemos visto que se repotaron en la literatura Casos que tienen más de 21 días de un periodo de incubación Como lo ocurrió con el médico de Sin Fronteras El que lograron aislar en Nueva York ¿A qué se debe que él sí se recupera y otros pacientes no? Por su sistema inmune Hay gente que sí eventualmente por sí sola puede salir de la enfermedad De hecho en el África salieron por sí solos de su enfermedad Y otros no Mucho puede depender de la carga genética de la persona El poder reconocer el antígeno del virus Y poder generar anticuerpos en forma temprana Sí, entonces usted nos decía que las personas infectadas O pueden hacerlo por contacto directo con materiales contaminados Como líquidos, como incluso con el semen Y la leche materna Y la leche materna Tres meses puede durar más de 90 días Inclusive puede durar el virus dentro de las secreciones seminales Y en la leche materna De hecho no se debería dar de la enfermedad En una paciente que se sospecha de ébola Y aislar al niño eventualmente Si se logra definir si no tiene la enfermedad Para que no este no sea contaminado Otra cosa que me parecía sumamente interesante Es que la secuela del ébola Si lo vemos en el mapa de África Coincide con el movimiento migratorio de los animales Estos que ustedes dan, los murciélagos Claro, sí coinciden con los hábitos alimenticios que ellos tienen Y eventualmente ellos, recordemos que hay tribus en África Que no son estables, migran Y eventualmente migran a los áreas o territorios Donde hay más circulación del vampiro ¿Qué fue lo que sucedió con los pacientes de ébola? ¿Se siguieron infectando? ¿No se infectaron? ¿Hubo toda una política internacional de ocultamiento De lo que estaba sucediendo? ¿Han seguido habiendo casos? Pero que no se dan a conocer a través de los medios de comunicación ¿Qué ha pasado? Claro, eventualmente lo que existió Es lo que ha existido siempre con el África Es el continente olvidado por el mundo Cuando los casos ya desbordaron y se hicieron demasiados Ya los sistemas sanitarios empezaron a preocuparse Porque la amenaza estaba en sus fronteras De hecho, llegar a las fronteras de otros países del África Y los riesgos eran inminentemente de muerte Porque eventualmente si hubiera sido por desnutrición Tal vez no hubiera pasado desapercibido Porque hasta cierto punto es un país que es afectado mucho Por la desnutrición y la mortalidad por desnutrición Pues no es tan relevante como una ébola Que puede amenazar a los demás países Y tras agredir las fronteras Y llegar hasta inclusive las capitales más grandes El ébola vino a poner a prueba Que tanto solidario fueron los sistemas sanitarios internacionales Y que tanto la Organización Mundial de la Salud Actuó a tiempo Para contener la epidemia Definitivamente se esperó mucho Se desbordó más allá de Guinea con Acre Y llegó a otros países del África Situación que hizo que la inversión Del tanto del Banco Mundial Y el aporte para esos países fuera alta Para contener la epidemia Porque se advertía que iban a afectar Las economías de los demás países Sobre todo los menos desordenados Sí, correcto Precisamente acerca de ese tema Quería yo preguntarle Porque se había comentado De que las naciones del mundo Iban a poner ciertas cantidades Para incrementar la investigación científica ¿En qué paso va esa investigación? Esas vacunas ¿Qué pasó? Pues está en la fase de experimentación Y los medicamentos de igual manera Se quedaron en la fase de experimentación Recordemos que para que sea una droga Al mercado que sea de uso Ya generalizado Debería pasar por todas las pruebas Y los ensayos clínicos aleatorios Hasta llegar a lo último Mínimo son de 7 años A 10 Para poderlos echar a andar Y poder registrar una nueva droga Contra esta enfermedad O vacuna No existe ningún tratamiento Igual que el del dengue Sino que únicamente Mantenerlos hidratados a las personas Pero si su cuidado Es totalmente diferente Porque no se pueden acercar Drogas se pueden utilizar O suero hiperinmune Pero son escasos Hay pocos Sí, así es Ya que dice que A falta de un tratamiento eficaz Y de una vacuna humana La concienciación Sobre los factores de riesgo De esta infección Y sobre las medidas de protección Que las personas pueden tomar Es la única forma De reducir El número de infecciones Y de muertes Claro Para el África fue difícil Nosotros vimos En los hospitales del África Cuando se dieron Las capacitaciones Del abordaje integral Y lavado de manos En el instituto Inclusive Se detendían pacientes En las bancas De madera Y ahí se quedaron Internados en las bancas Porque ya El sistema no era capaz De responder a la epidemia Y mucho personal de salud Falleció Con consecuencia De la misma enfermedad No podemos imaginar Que puede ocurrir En Guatemala Con la situación sanitaria Es bastante crítica Por lo tanto Creo yo Y vuelvo a insistir En que La contingencia De los casos iniciales Es la clave En el éxito En países Que son Del tercer mundo Como se decía anteriormente O que están En vías de desarrollo Sin embargo Vemos que en el África Se improvisaron Los hospitales Se improvisó Las formas De aislamiento Los trajes Nosotros con que contamos En la actualidad En el instituto Actualmente Bueno el África Improvisó Y Médicos Sin Fronteras Improvisó muy bien Y actualmente Lograron contener La epidemia Con los recursos Que se tenía En el instituto Actualmente Se tienen los trajes Se adquirieron los trajes Y está Por cierto No se usan Solo para esta enfermedad Se usan Para cualquier enfermedad Que pueda ser Potencialmente pandémica Y deberíamos De tenerlo siempre Como Un recurso Que se puede utilizar En forma inmediata Y no esperar Eventualmente A requerir el recurso Y eventualmente En lo que Se consigue Pueden ocurrir Muchas cosas O muchas infecciones Vamos a ir a un corte Doctor Y cuando regresemos Nos va a comentar Acerca de las últimas Novedades En enfermedades Que están azotando El mundo Claro Con Red Radio Nos vimos Tres o cuatro Vecas Por toda la ciudad Una noche En el bar del oro Me decidí atacar Tú me dijiste Diecinueve No quise desconfiar Pero es que Ni mucho Ni poco No vive Donde agarrar Y nos metimos En el coche Mi amigo Tu amiga Tú y yo Te dije Nena Dame un beso Tú contestaste Es que no Empezamos mal Y yo Que creía Que esto Era un buen plan Aquella noche Fue un desastre No me comí Un colín Estas son solo Un par de estrechas Nos fuimos A dormir Pero la fuerza Del destino Nos hizo repetir Dos cines Y un par de conciertos Empezamos a salir No sé si esa cara Tan rara Un ojo aquí Y el diente allá O el cuerpecillo De gitana Mujer a medio Terminar Tu corazón Fue lo que me acabó De enamorar Y nos metimos En el coche Mi amigo Mi amigo Tu amiga Tú y yo Te dije Nena Dame un beso Tú contestaste Es que no Empezamos mal Y yo Que creía Que esto Era un buen plan Y desde entonces Hasta ahora El juego Del amor Nos tuvo Tres años Jugando Luego nos separó Pero la fuerza Del destino Nos hizo repetir Que si el invierno Viene frío Quiero estar junto a ti 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 De regreso con el doctor José Fernando Ortiz Alvarado Y por si usted no lo sabía Hay muchas enfermedades Que están regresando De las que pensábamos Que ya nos habíamos Desecho de ellas Nada que ver Claro A ver Coméntenos doctor Si una de ellas Es para nosotros Relevante aquí En Guatemala Y en el sistema Nacional de salud Es la tosferina Se han visto casos Esporádicos O brotes De tos productiva Que puede ser Coqueluchoide Y sospechosa De tosferina Y actualmente Se tiene que confirmar En el laboratorio De salud Es importante Mencionar Que dentro De la revisión Bibliográfica Cuando uno ve El tema Se observa Que la La vacuna Pudiera hacer Que la cepa Ya mutara Y la Antiginesidad Es distinta De la actual Bordetela Pertusis Que es la que Provoca la tosferina Haya cambiado Eventualmente No es porque Fallen Los programas De vacunación E inmunizaciones Sino Es probablemente Ya cambió La estructura genética De la Bordetela Bordetela Antes Esta enfermedad Provocaba Muchas muertes En los niños Prodecía mucha Mortalidad infantil Lo mismo Que el sarampión Un sarampión Hemos visto Nosotros Que hay Resurgimientos O pequeños brotes Pero este Si es por fallo En los programas De inmunización O porque Eventualmente Vienen de países En donde ya No se utiliza La vacuna Como en Europa Que eventualmente Hay gente Que no se inmuniza Y he escuchado Últimamente Personas Que no Quiere vacunar A sus hijos Porque eventualmente Pueden provocarles Complicaciones Como puede ser El autismo Práctica Que puede ser Hasta cierto punto Peligrosa Porque un niño Que no tenga Ninguna vacuna Es altamente Propenso A adquirir Cualquier enfermedad Inmunoprevenible Y ser un vehículo Para contaminar A otros niños Y a los adultos Una situación Que lo hace Más aún Precaria Posiblemente La desinformación Que tienen las personas En relación a las vacunas Hace que no Se acerquen Con los médicos O a los centros De salud O a las instituciones Como el seguro social Para adaptar A su esquema De inmunización Completo Claro Ahora doctor La tosferina Pues es una Es una enfermedad Que escuchábamos En la época De nuestras abuelas Pero comenten Cuáles Cuáles son Sus Sus Características Tiene una fase Catarral Y otra Que tiene una fase De tos paroxística La fase catarral Eventualmente Puede confundirse Con cualquier resfriado Común Y eventualmente El niño Desarrolla una tos Productiva Que lo hace Tener un estridor Laringio Al final De los accesos De tos Y puede o no Ser acompañado Con vómitos O sea que eso Es muy característico Ese tosido Si Es la tos Coqueluchoide Y eventualmente Puede ser Tan seguida Los accesos De tos Y los episodios De tos Que puede provocar Hemorragia subconjunctival O petequias En el rostro De las personas Por el mismo Espasmo Soyos Que puede provocar Que El acceso De tos En forma sostenida ¿Qué son las petequias? Son manchas de sangre Que pueden ocurrir En forma de Pequeños Pinchazos de alfiler Sobre la piel Son puntiformes Por la misma Fragilidad vascular O aumento De la presión ¿Verdad? Cuando tose Cuando tose Eventualmente Pueden presentar Hemorragia subconjunctival En las noticias Hemos escuchado Acerca de un virus De laza Cuéntenos ¿Qué es esto? Si El virus de laza Es otro virus De los que También comúnmente Pueden provocar Este tipo de fiebres Parecidos al Ébola Solo que La muerte Sobrellena En una forma Más Rápida Y Tiene una alta Letalidad Es una fiebre Que Eventualmente No Afortunadamente No hemos tenido En Guatemala Pero eventualmente Si existiera un caso Volvemos a la misma Pregunta ¿Qué hacer con ellos? ¿Y hacia dónde lo llevó? Y qué tipo de aislamiento Debemos de tener ¿Y acerca de la enfermedad De Marburgo? Es otra enfermedad Fiebre hemorrágica Parecida A lébola Solo que De los dos tipos De fiebre hemorrágica Está lébola Y la fiebre de Marburgo Que inicialmente Inició en los monos verdes Que fueron Llevados Al zoológico De Alemania Ahí infectaron A todo el personal Del zoológico De los 39 infectados Los 39 se murieron Podemos ver Que es altamente letal Igual que Lébola Y nunca más Se volvió a registrar Un caso Similar De una infección A través de animales Que se llevaron Al zoológico Casos aislados Han existido Pero nunca más Se ha vuelto a tener Un dato de un brote Tan alto Como el de Alemania Bueno Estamos viendo Que estamos rodeados De una serie De enemigos letales Que son Minúsculas Que no los vemos Y muchas veces Estamos enfocados En otro tipo De situaciones Y de enemigos Pero estos son Letales Letales Y no los vemos Y no los vemos Así es Así es que Si nos pudiera dar Recomendaciones De cómo mantener Una vida saludable Dentro de lo que cabe Doctor Claro Básicamente Si vamos a la Higiene personal Es lavarte las manos En cualquier episodio De nuestras actividades Que sean de relevancia Ejemplo Antes de comer Después de ir al baño Si estamos En una fase De un periodo Catarral De cualquier enfermedad Lavarse las manos Utilizar Kleenex O Perdón O pañuelos desechables Eventualmente Todas las secreciones Deberían de ser Separadas Y embaladas En una bolsa ¿Verdad? No tirar la basura Directamente Hacia el basurero Que no tenga Bolsa plástica Donde se puede aislar Y contener Cualquier tipo De secreción Hábitos alimenticios De comer Frutas y verduras Sobre todo Las verdes Verduras verdes Y la zanahoria ¿No? Pueden ayudar Mucho A que nuestro sistema Inmune Este en mejor Condición El brócoli También Puede Ayudarnos La espinaca Tener una variedad De frutas También Ayuda Sobre todo En alto Contenido De vitamina C Y vitamina A Bueno pues Entonces A comer sano A tratar De levantar Nuestro sistema Inmune A estar Prevenidos Todo el tiempo Y sobre todo El lavado de manos ¿Verdad? Que es lo básico Esencial Porque pues De una u otra Forma siempre O llevamos Las manos A la boca O tocamos A otras personas Transmitimos Y somos Receptores De esa Transmisión Muchísimas gracias Doctor Ortiz Por estar con nosotros En este programa De Elix En su casa Y sobre todo A ustedes Muchísimas gracias Por su audiencia Gracias a Conred Radio Que nos brinda Este espacio Para poderles Llevar Todos estos consejos Y para que ustedes Sobre todo Estén al tanto De qué es lo que Está pasando A nivel mundial Sobre las enfermedades Les saluda Como siempre Su amiga Diana Michelle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conred Radio Ya lo ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene Y qué sé yo Pero miente Ni aunque sea Dime Que algo quede Entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor Llévame Llévame Si quieres A perder A ningún destino Sin ningún Por qué Ya lo sé Que corazón Que no ve Es corazón Que no siente Un corazón Que te miente De amor Pero sabes Que en lo más profundo De mi alma Sigue aquí el dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Y de lo bello Que es vivir Para qué me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo El corazón partió ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca le abandone? ¿Quién me tapará Esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partió? ¿Quién llenará De primaveras Este enero? ¿Y bajará La luna Para que juguemos? Dime Si tú te vas Dime Cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partió? Dar solamente Aquello que te sobra Nunca fue compartir Sino dar limosna amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la calma Pero sé Que después de ti No hay nada ¿Para qué me curaste Cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo El corazón partió ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir ¿Quién nunca Que nunca le abandone? ¿Quién me tapará Esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partió? ¿Quién llenará De primaveras Este enero? ¿Y bajará La luna Para que juguemos? Dime Si tú te vas Dime Cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partió? ¿Quién me va a curar El corazón partió? ¿Quién me va a curar El corazón partió? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca le abandone? ¿Quién me tapará Esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partió? ¿Quién llenará De primaveras Este enero? ¿Y bajará La luna Para que juguemos? Dime Si tú te vas Dime Cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partió? ¿Quién me va a curar